Música Almuérzan hoy con la señora Milta Legrán La señora Noemí Alan La doctora Mariana Lestele El licenciado Bernardo Stamateas El señor Adrián Pacha Martel La señora Andrea Adicta al Paco en recuperación Con nosotros La señora Mirta Legrán Muchas gracias, muchas gracias Chico Muchas gracias Doctora, ¿cuánto hace que no viene? Cuatro años Yo viví en Olavarría Mándeles un beso porque se mueren de amor por usted en Olavarría En el interior se duerme la siesta Entonces a la tarde La gente almuerza con usted Se para la ciudad Entonces todo Olavarría La ve siempre Qué divino El país la ve aquí Bueno, le mando un beso enorme Venir hoy, ¿eh? Estar aquí con nosotros Leí una nota muy interesante tuya, ¿eh, Andrea? Sí De Nación, ¿no? De Nación De Nación, sí Salió el día El domingo, el Día de la Madre Que también fue sorpresa para mí Porque yo pensé que iba a ser una notita chiquita Dentro de la revista Pero cuando me enteré Que estábamos en tapa Y muy lindas fotos sacaron también Bueno, pues nos vas a contar cómo ha sido tu vida, Andrea Si te les gana Si te gusta Bueno, ahí está la nota ¿Y Facha cuánto hace que no venías vos? Seis años Seis años porque festejé mi cumpleaños número 55 Acá Así que cumplí seis años más ya Mirá vos ¿Y por qué tanto tiempo? No sé, porque una vez se lo dije a Carlos Estábamos haciendo el champán en Las Pones de Mozart Y había venido todo el elenco Y se terminaba el ciclo Y dije, a mí no me van a invitar Te discriminaron, Facha, te discriminaron Yo voy a hacer una denuncia por 10 años ¿Quién te discriminó? Yo creo que usted Yo odio la discriminación Yo creo que usted, Mirá No seas malo Yo creo que usted No, los demás de conducir el elenco grandes no pueden venir No, pero de aún no venían todos El único que venía Entonces No sé, eso porque la gente se lo cree No, ¿cómo se lo va a creer la gente? Yo odio la discriminación Porque no me gusta que me discriminen tampoco Así que me parece una cosa Una bajeza, me parece Y además es muy duro de sobrellevar Muy duro, sí Bueno, aquí está la nota de Andrea Que está con su chiquita Que es... Mira la foto Mira la foto Mira la foto Lara, la bebé se llama Lara Lara, igual que mi hija Lara o Clara Lara, Lara Lara, igual que mi hija Y hay otra que se llama Luna Luna, que me acompañó Que está acá Está acá Que también vino con la directora Cecilia Que es de la comunidad Y bueno, dije por favor acompáñenme Tengo miedo Sí, estaba con unos... Aparte yo pensé que era una broma Porque estaba hablando con mi hermana Y suena el celular Y me dicen Es de producción de Merta Legrán Bueno, esperá Digo, Paola ¿Para qué me están llamando? Y digo, debe ser una cargada Y no, dice No, no es una cargada Dice en serio Después te volvemos a llamar Y yo estaba cuidando Trabajando, cuidando a los abuelos Que les pido disculpas No fui Y saqué a Reina Que bueno Hoy no fui a cuidarlos Pero ustedes van a estar bien Pero me están mirando Seguro que les mando un beso Pero hoy vas a ser útil A mucha gente, Andrea Se me ocurre Con tu testimonio Yo vi esta nota Me pareció apasionante Porque además Es cruda Es dura la nota Y fue mi vida Pero está muy bien escrita Muy bien Fue mi vida Y bueno Desde ese momento Que empecé Y lucha contra el Paco Vivió en la calle Fumando la droga Que mata a tres personas Por día en la Argentina En recuperación Estás en recuperación ¿No, Andrea? Sí, ya hace dos años Y cinco meses Ah, sí Andrea cuenta su historia Apenas un ejemplo De un flagelo Que no distingue Clases sociales Es cierto La autora es Fabiana Scherer De la nota La felicito Porque es excelente Y Daniel Pesa El fotógrafo Hace poco habló Una abogada También Por esto de los temas De las clases sociales Que uno lo tenía Con la clase baja Meclo con la villa Digamos, ¿no? Sí, sí, sí Y que ahora La cocaína Se la tomaba más Con la clase alta Pero ahora el Paco Está realmente Y vos es la segunda vez Que venís Hace poco Porque vino, claro Con todo el elenco Cuando vine con hoy Yo primero vine por mitos Sí, señora Después cuando vinieron Los chicos de Escoria Divino Juan Carlos Me llaman Y me dicen No te ofendas Pero estuviste hace poco Y además todos En la mesa Somos diez De elenco Que les mando un beso A todos Y al director A José María Muscari Y obviamente No entraba yo tampoco Y bueno Cuando me llamaron Ahora el viernes El jueves Para esto Me encantó Primero porque me encanta Venir y para mí Es un halago Que en tan poco tiempo Yo también hacía Como cinco años Que no venía Sí, es cierto Así que me sentó Y ese relojito Le llegó Este relojito Cuando yo vine La señora se va a acordar Que no había relojitos No había, no había Y entonces le digo Ay, yo hay reloj Y Mirta me miró Con una ternura Y me dice Vos querías Me encanta El recuerdo Y al otro día Vinieron los chicos De Infama a casa A hacerme la nota Por el criadero de perros Y me llaman De tu producción Que te mandamos Y que me dice Mirá que te va a mandar La señora Te manda el reloj Por la producción Sí, porque me lo dijo De una manera Que me dio Porque es un recuerdo Y es verdad Que después Bueno, cuando muestre La ropita Me elegí La ropita Más o menos Más o menos El toro Porque el relojito Es un lilita precioso Y Bernardo ¿Vos estuviste ya? Hace un año aproximadamente Sí, la primera vez Traje a mis hijas Y hoy traje a mi mamá Que es una admiradora tuya ¿Tu mamá? Sí No la veo por acá Por las luces No la veo Después la voy a saludar Y me contó Que aprendió español Sí Mirando tus películas No te puedo creer Sí, cuando vino de Grecia Y entonces Miraba tus películas Ahora cuando veníamos ¿Puede aprender un idioma? Y me decía que aprendió Y bastante bien Habla muy bien Sí ¿Y vos hablas griego? Yo hablo griego, sí Es un griego mezclado con español Ajá Gracias, mi mamá Cuando fui a Grecia A conocer a mis familiares Tenía 15 años No me entendía nadie Porque la mitad de las palabras Eran en griego Y las otras mitad en español Y yo le decía a mis viejos No me entienden ¿Qué pasa? ¿No? De la mezcla Que uno hace cuando vive Y como el portuñol El portuñol, claro El tano cocoliche Que me acuerdo Sí, es cierto Bueno, nos hemos puesto Un poquito de gel De alcohol con gel Que yo sigo ¿Está bien, doctora? Lo seguimos poniendo nosotros Perfecto Y vieron Estados Unidos En Estados Unidos Está fuerte Terrible Sí, sí Ha decretado la emergencia El presidente Obama 46 estados Y son cortos de vacunas Y los mosquitos Ya están viniendo A lo grande Sí, sí Ayer en mi casa Que yo tengo par Que había muchos mosquitos En el pueblito ¿Ah, sí? Que es lugar abierto Sí, sí De golpe salí Sentimos ¿Cuántos mosquitos? Hay que tener El otro día fui a la conferencia Hace Al Gore El americano El vicepresidente En los Estados Unidos Y dijo que prestemos atención A los mosquitos Pero no solo por el dengue Por todo Por toda la transmisión De enfermedades Un insecto peligroso Bueno, vamos a ver Qué comemos hoy Buenas tardes Pasamos de un tema Al otro rápidamente A ver qué tenemos hoy Hoy les trajimos Unas remolachas Al balsámico Con queso fresco Y hojas nuevas Después de plato principal Vamos a tener Un strudel de mar Al azafrán Y champán Y de postre Un tiramisú Sobre un espejo de chocolate Pero riquísimo Martín Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Que lo disfruten Gracias querido La doctora no come No come pescado Atún solamente Atún Ah, es alérgica Entonces le están preparando Pero muchísimas gracias Bueno, pueden empezar señores El menú fue Sí, sí El menú fue preparado Yo siempre que vengo Como Me parece bien Esto es un almuerzo Un almuerzo televisado El menú fue preparado Especialmente Para estos almuerzos Por Park Tower Y el chef Es Martín Malerio Y bueno, a ver Ustedes dos Ustedes tres Mejor dicho Han salido de la droga ¿No es cierto? Con un tratamiento ¿Hiciste un tratamiento? No No, no Fue muy especial Fue una decisión personal Pero te costó Sí, por supuesto Yo siempre digo que Hay que recorrer los tres pasos Y yo los recorrí Primero Reconocer que uno está enfermo Segundo Es saber que solo no se puede Y el tercer paso Es rendirse Para pedir ayuda Esa ayuda Yo la pedí Indirectamente a mi hijo Que está por ahí también Que me acompaña a todos lados Y la pedí de una manera muy especial Le pedí Al principio Dándole la llave de casa Que se la había negado En varias oportunidades Porque no me gustaba Que apareciera de golpe Y me viera en alguna desprolijidad Y después pidiéndole que se venga a vivir conmigo ¿Qué la tiene tu hijo? Ahora ya tiene 30 Pero en esa época tenía 15 años Comecito O sea que fue un poco Hizo un poco de padre Qué duro Qué duro Digo Para vos Para él también Todo es muy difícil Cuando uno está Está bajo En ese estado Cualquier sacrificio vale Y todo es muy difícil No es fácil No es que Esto no es decir Yo empiezo mañana Y me voy a curar ¿Tuviste recaídas? Estuve recaídas Sí Tuve algunas recaídas Estuve recaídas Con la droga No tanto con el Nunca más con el alcohol Ni con el cigarrillo Que también aproveché para dejar Ah, también dejaste Sí, sí, sí ¿Y cómo se cae en la droga? ¿Facha? Bueno, hoy es mucho más fácil Hoy hay varios motivos Yo digo que los tres motivos fundamentales Son la curiosidad El esnovismo Y la presión La presión Y tener al alcance de la mano En cualquier lado Bueno, pero Sí, sí Pero es por curiosidad ¿La ves, repetirme? ¿Curiosidad? Curiosidad Esnovismo y presión Y presión La presión es A ver A ver si la puedo dibujar Un chico va hoy a una fiesta Del colegio Y hace una reunión Va porque hay una chica Que le gusta Y en la terraza de esa casa Todo el mundo fuma Un cigarrillo de marihuana Cuando llega él Por principios Porque no quiere Él se niega Entonces La siguiente fiesta No le invitan Al no invitarlo Se encuentra con uno De los chicos que fue Se encuentra en la calle Y le dice ¿Por qué no viniste? Estaba la chica Que a vos te gusta Y estaba sola Entonces En la próxima reunión Va y fuma Y fuma la pitada Es una manera De presionar Presión de pares Claro Presión de Presión de Pares Yo siempre aprendo A una doctora Siempre me meto la pared ¿Está perdido? Ahí ya No Pero es un comienzo Es un comienzo Convengamos Y esto yo lo voy a decir A un arriesgo De que los profesionales Siempre me discuten un poco De que La droga no es fea De entrada Produce una sensación Muy placentera Entonces Es peligroso decir esto Es peligroso Pero hay que decir la verdad Mirita Porque los doctores Los médicos Los especialistas Cuando van a dar Una charra Y dicen Si vos fumás Un cigarrillo de marihuana Te vas a descomponer Y vas a vomitar Al otro día Diga al chico Fuma un cigarrillo de marihuana No solo no se descompone Y no vomita Sino que los colores Son más coloridos Se ríe de cosas Que antes simplemente Le arrancaban una sonrisa Le siente mayor gusto A la comida Pero hay que decir la verdad Les va a pasar esto Se van a divertir mucho Pero Después Hay que empezar a decirle Lo que viene Yo doy un ejemplo Yo coincido con lo que dice Adrián De que Hay que ser claro Con el mensaje Porque si no Después no te creen Si yo voy a dar Una charla en un colegio Y me siento Y le digo La droga es mala Y te mata Y yo sé que estadísticamente Sea drogas legales O ilegales El fin de semana El 20% de los chicos Que me están escuchando Se agarraron una borrachera Y que hay un 10% De los chicos Que han fumado marihuana Y que no les ha pasado nada Entre comillas Me dejan de escuchar automáticamente Porque además Esos chicos Conocen al resto del grado Entonces hay que explicar Da placer El tema es a costa de qué Que es en desmedro Del propio Centro del cerebro De poder provocar placer Duro precio Entonces Yo explico una cosa Que los chicos Entienden fantástica Que es lo que pasa Con las drogas Y como que si su cerebro Fuera el disco rígido De una computadora Todo el mundo sabe Lo que es una computadora Y lo que es un virus Que entra en una computadora Cuando un virus Entra en la computadora Puede ser Que colapse el sistema De inmediato Eso en términos de adicción No necesitas ser adicto Para tener una sobredosis Puede ser la primera vez Que consumís cocaína La primera vez Que tomás alcohol Y agarraste el auto Y después tuviste un accidente Hay muchas drogas Que producen muerte súbita O puede ser Que el sistema Se vaya cayendo de a poco Que hay programas Que dejen de funcionar Que es lo que habitualmente Que pasa con la marihuana Los chicos se empiezan a olvidar Empiezan a tener alteraciones En el rendimiento escolar Empiezan a cambiar El grupo de amigos Entonces yo creo Que básicamente Lo peor que hay Para cada enfermedad Mirta Es la ignorancia Entonces cuando uno informa Tiene que ser Preciso Tiene que ser preciso Porque el que te está escuchando A mí vos recién Le preguntabas a ellos Cómo salieron Y después le hiciste Una pregunta Esa Que cualquiera Las enfermedades suceden Esto es como Si alguien se hiciera hipertenso Lo que pasa Hay un estigma social Pero a mí me sorprende el ser humano Sabes que le va a hacer daño ¿Por qué cae? Por el principio de placer Mirta ¿Por qué? Por el principio del placer Así como hay gente Que sabiendo que se puede pescar un HIV No usa el preservativo Porque rige el principio del placer La gente muchas veces Consume Hoy en día Cuando yo consumí Que esto hace muchos años No había tanta información Simplemente la verdad Estaba muy cansada Hacia cine, teatro Y televisión al mismo tiempo Pero para tener el ejemplo más claro Tendríamos que irnos Perdón A las drogas legales ¿Por qué fuma la gente? ¿Por qué fuma? Yo se lo decía antes de comenzar el programa Cada 10 minutos muere una persona A causa del tabaco en la Argentina Son 40 mil muertos por año De 25 a 60 años Es la edad que muere Cada 10 minutos Una hora de programa Mata a 6 personas Entonces ¿Por qué empieza a fumar la gente? Evidentemente Si el río debe dar un placer Les debe dar un placer Y esto que decía el Facha ¿No? De las dos fases que tiene la adicción La primera fase que él describía Que es el abuso Es decir Uno Se droga Y siente alegría Siente euforia Está desinhibido Vive como en el cielo Pero después el cuerpo Empieza a pedir más Porque ya la sensación Es tolerancia Exacto No alcanza Entonces ahí viene al infierno O sea la primera parte es el cielo Pero después el cielo va directamente al infierno ¿No es así? ¿La primera parte es el cielo? Claro La primera parte es la desinhibición La alegría La euforia Me va bien Me siento omnipotente Viene la negación Yo salgo cuando quiero Está todo bárbaro Pero después el cuerpo empieza a pedir más La enfermedad está instalada Y entonces ahí empieza cada vez más Cada vez más Y ya no genera ese placer Entre comillas Sino un gran displacer Una gran amor La droga es traicionera Yo tengo una frase Me subeca muy sola además Yo traté de dibujarlo Esto que explicó Sí En una frase que puse Sí Bernardo En una frase que dice Drogarse es entrar a un paraíso Pero un paraíso del que no se puede salir Es un infierno Entonces traté de dibujar más o menos Pero qué notable que saliste sin ayuda Facha Bueno la ayuda de mi hijo fue muy especial De tu hijo Bueno no De un especialista a eso me refiero Tuve este No especialista no Tuve una ayuda clínica Por parte del doctor Cae Que fue Excelente Maravillosa Un gran clínico Se puso a mi disposición totalmente A cualquier hora que yo lo llamaba Cuando tenía esas depresiones Y esos bajones Que de pronto no podía yo mismo con mi cabeza Y ahora cómo transcurre tu vida Bueno ahora es muy especial Porque esto que yo hice un hábito de la noche De todo eso Ahora lo estoy usando para trabajar ¿Dónde estás? Estoy a cargo del resto De ser resto Que es el resto de cocodrilo Ah por eso las flores Por eso las flores de Omar Y como nosotros sabemos Que usted en una oportunidad dijo Me gustaría Tengo curiosidad por conocerlo Una de las técnicas de seducción ¿Cómo será? La seducción de Omar fue enviarle las flores Pero yo le explico algo Porque yo además le dije Hace muchísimos años Bastante años Juanito Belmonte Logró que usted fuera a quién? Un cabaret que había en la calle Corda Me acuerdo que yo estaba Lógicamente en un cabaret Tenía que estar yo Y usted se paró Bajó las escaleras Se paró en un centro de luz que había Y era transparente su ropa Y entonces usted dijo Se está transparentando todo Realmente se veía la bombacha Quiero que lo vea Ay, me lo siento Me pareció una vergüenza Pero tan linda Que aplaudieron todas las chicas Que trabajaban ahí Yo me acuerdo de eso Perfectamente A mí me acuerdo de acá Sí, Carlos Pellegrini Exactamente Que Juanito le entregó una plaqueta Que es lo que nosotros queremos hacer Me entregaban un premio Pero te digo que el restaurante Yo voy seguido a veces Cuando salgo del teatro Yo te voy con mis compañeros Y voy con mi perrito Y Omar siempre tiene la gentileza De invitarnos Y le preparan el platito A mi perra de pollito Cortadito y todo Y es realmente Hay unos shows Que son realmente lindos Donde hay unas chicas divinas Que realmente bailan Espectacularmente Y son muy bonitas Son cuerpos pequeños Es cultural Están gallos, ¿no? No son guarangos No, no, son simpáticos Son simpáticos Son simpáticos Y a veces hay alguna despedida de solteros Que por ahí hay un más atrevido Pero además se comen muy bien en el restaurante Bueno Después Arriba ya es otro Arriba Arriba no, te lo recomiendo Arriba va Clinton No, arriba no No, Clinton fue abajo Clinton fue abajo Pidió que cerraron abajo para él Pero hicieron bajar a la chica Hicieron bajar a la baile del caño Hicieron el baile, sí, sí Es verdad que fue Clinton Es verdad que fue Clinton Con su comitiva ¿Quién habrá recomendado? ¿Quién habrá dicho? Bueno, esto va a través del internet Hoy Mirta se sabe en todos lados Se lee Se sabe que gente va Y todo Bueno Y yo le decía que hoy Cambió mi vida Porque hoy que no tengo Las adicciones y los vicios que tenía Ya no fumo No tomo alcohol Puedo estar al frente De un lugar de la noche ¿Eso relacionista público del lugar? Sí, sí, sí Me encargo de todo lo que sea prensa La parte artística Y después me hago una escapadita arriba No, no la podemos negar Es mucha trampa ahí, che ¿Cómo? Mucha trampa La verdad La verdad Mirta Usted tiene que ir Le va a encantar Es terrible Mirta Le va a encantar No puede preguntarle Tiene que sacarse esa duda Hay que ir a verlo Hay que ir a verlo Usted tiene que estar ahí Mirta Yo estuve la otra noche Que después me estuve cenando Y me dijo Dale, subí un ratito Y este Yo la verdad que pasó Ya que una salió de noche bastante Después quedé realmente He pasado momentos Muy lindos Ahí sobre todo Chicas también muy monas El mejor de los momentos que pasé En todos los países En todos lados existen Pero ninguna falta de respeto En absoluto Para mí fue un año muy difícil Porque todo este año Empezó con un tema Que a mi familia A la mamá de mis hijos Es cierto La asaltaron La asaltaron La tiraron por la ventana Por la ventana Por la ventana Estuvo Y no se supo ahí Se supo finalmente No, fueron no El origen Nosotros peleamos mucho Por la recuperación de ella Y entonces Bueno Quiero decirle que Me acaba de llamar por teléfono Ella tiene una hostería En Sanagasta Villa Sanagasta En La Rioja En La Rioja Y la había desatendido Porque no podía caminar Primero con silla de ruedas Primero Bueno Afortunadamente viajó Acompañó una de las nenas Y esto quiero agradecer Al intendente De Sanagasta El señor Beto Flores Que le mantuvo todo Al orden Pidió cadenas de oración Para ella Así que realmente Se lo agradezco Señor Flores Sí, Beto Flores Hay que decirlas Estas cosas Estas cosas hay que decirle Y cuente conmigo Cuando necesite Que yo esté por ahí Pero fue muy violento El asalto Fue muy difícil Yo lo vi en televisión Fue terrible Nosotros le digo a Mirta Que los primeros días Buscábamos el lugar Estábamos eligiendo el lugar Donde velarla Esto es muy crudo Pero no ¿De qué piso La tiraron? Los médicos De 8 metros Una terraza Un segundo piso Una ventana Dios mío ¿Por qué la arrojaron? ¿Por qué la tiraron? Porque quisieron violar A una de las nenas En un momento de De mis hijas De mis hijas Sí, claro Y ella se interpuso Dijo no Y entonces la empujaron Y estaban en una ventana Y cayó por la ventana Pero los tipos se fueron caminando Ella cayó Los tipos bajaron A las 4 de la tarde En un barrio Es muy difícil meterse acá Cuando pasa ¿Qué zona era? En la calle Terrero y Luis Viales Paternal 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 Eso, sí Es muy difícil meterse Cuando uno ve una cosa así Pero que están pasando cosas ¿Vos escuchaste que Lo han estafado Al papá del chico este Que mataron Que le robaron una El auto Le pegaron un tiro Y la señora tuvo La bebé El día anterior A tener el bebé Lo llamaron por teléfono De su casa Para ofrecerle Acelerarle los trámites Que le dieron varios certificados Le pidieron una cantidad de dinero Y que era Que él se iba a encargar De ir personalmente Porque hacía poco Le habían matado a su suegra Bueno, le hicieron todo un cuento Le sacaron 730 pesos Sí, sí, sí Pero el nivel de perversión ¿Vos sabés qué? Es una... Pero eso desde llegar a una bajeza Estaba charlando con un psiquiatra amigo Y me decía Que en la mayoría de las consultas Que tienen en el consultorio Ve muchas patologías Mezcladas con un costado de perversión ¿No? Como que antes eran Como las patologías eran puras Tenías el neurótico El trastorno del estado de ánimo Mucho con ese costado de perversión De violencia, perversión De violencia De maldad Bueno, y no hay que hablar De la incidencia De la droga En el delito Sí, sí, sí Está Directamente Está vinculado Creo directamente Está relacionado En la muerte de este tipo Yo creo que la droga Lo que hace es Gente tóxica Potenciar la patología No pone encima El acto delictivo De violencia Hay que hacer Una buena tarea de prevención Porque siempre los argentinos Somos buenos en hacer autopsias Como que siempre llegamos tarde Y lo que decía Facha Que habló con el hijo Construir muchas salidas de emergencia ¿Te llaman por teléfono, Facha? No, debe ser un mensaje Yo lo tengo mudo ¿Qué mudo? Si estoy escuchando Pero, usted sabe Yo soy como China Zorri Yo no lo voy a atender Acá ¿Te gusta la música? Sí, me encanta Bueno, la voy a apagar Estoy escuchando la música ¿Déjame a ver quién es? 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 ¿Déjame a ver qué dice? Está como China ¿Cómo quedó lo de China? ¿Cómo quedó? Lo de China me encantó Ella hablaba encantado Digo, China Estamos en el aire ¿Cómo te vas con el hijo? Yo soy querido Mi amor Bueno, voy a hablar un momentito Con Andrea No puede decir Sí, sí, sí De la gobernación Que me agradecen De la gobernación De San Agasta Ah, pero que Me lo acaban de decir Mirá Lo acaban de decir Inmediatamente Mandan su número de teléfono Gracias, ya me voy a comunicar Señor Flores Beto Flores Beto Flores Que no sé si es Alberto o Roberto Por eso lo digo Beto No lo conozco Pero para mí ya es Beto Eduardo, no te voy a preguntar Vos tenés un libro Gente Tóxica Sí, sí, sí Gente Tóxica Decía Mirta Que tenemos que construir Muchas salidas de emergencia ¿Qué quiere decir esto? La persona Hay personas Que cuando tienen un problema Recurren a la droga A una O al alcohol O a la adicción que fuese A una pseudo salida Entonces ¿Cómo podemos prevenir? Enseñándole a la gente A que construya Muchas salidas de emergencia La familia La comunicación Los afectos Los sueños Que están dentro nuestro Entonces saber De que cuando viene una crisis Que son partes de la vida ¿No? Hace poquito Yo vine de Los Ángeles A hacer un curso Sobre manejo de ira En los grupos Que funcionan allá Y el profesor decía Que una persona común Tiene 32 problemas por día Obstáculos Desde el café frío Hasta los más profundos ¿No? 32 Está así exactamente Sí, sí Viste que los americanos suman Tomémoslo metafóricamente Entonces decía De ahí Con las responsabilidades Que hay para arriba Entonces cuando uno Tiene muchas Construye varias salidas De emergencia Entonces dice Bueno, tengo un problema Pero no voy a recurrir A la droga O al alcohol Tengo los afectos Tengo los sueños Tengo la estima Entonces uno Tiene más recursos Para no caer Y ser engañado Lo que pasa es que muchas veces No, no No se sabe construir La salida de emergencia Estoy muerta Me quedaba dormida Y me dice Vení, vení, vení Me metí en la tumba Y una señorita Una compañera Hizo con una uña larga Mira vos Y yo después Habría consumido Durante un tiempo Una vez cada ¿Qué le pasa los sábados A la noche? ¿Qué iba a decir? No, que yo los sábados Yo salgo generalmente Con mis amigos los sábados Y después, bueno Cuando vuelvo a mi casa Pienso La cantidad de chicos De jóvenes, adolescentes Y niños Que se inician en la droga O en los sábados Día de salida De reunión con los amigos Y los padres confiados Que están en casa de amigos O que Andan a saber dónde están Usted sabe dónde está su hijo Eso es bueno ¿Te acordás? Claro que sí Y yo pienso Los chicos que se inician Hoy con la droga No hay Por eso no hay Lo que pasa Los fines de semana Bueno, los colegios también Vos sabés que Usted sabe que ha cambiado mucho La forma de cómo se tocaba El tema de las adicciones Hace 10 o 15 años atrás A cómo se está tocando ahora Hoy por hoy La ciencia dice Que la adicción Es una enfermedad cerebral Como si fuera El Alzheimer Porque están afectados Se afectan los neurotransmisores Y en eso ha avanzado También la forma de tratamiento Que se pueden dar Con ciertos medicamentos Entonces lo que se sabe ahora Desde la ciencia Que hay Una gran incidencia genética Para ser adicto ¿Sí? Sí ¿Los genes influyen? Influyen absolutamente Los genes Influyen absolutamente No solamente ¿Qué influyen los genes? Porque puede ser Que tengan Hay una alteración ¿De padre adicto Hijo adicto? Sí O de otras patologías Que estén emparentadas Que tengan alteradas Los genes Que regulan la dopamina Entonces se vio Que hay patologías Que tienen Un patrón común Neurobiológico En donde están Los trastornos alimentarios Los trastornos de ansiedad La obesidad Las adicciones El déficit atencional En los chicos Entonces Con esto Hoy se puede trabajar Y en saber Por ejemplo Que hay pacientes Que tienen Un trastorno Del estado de ánimo Sea una depresión O un trastorno bipolar O un trastorno de ansiedad Y que busca La droga Como medicamento Sea el alcohol Sea el uso indebido Del medicamento El psicofármaco Que le da La vecina Y no Usted póngase a pensar En el medio Las veces que usted Escucha por televisión Decir de Botril Muchísimo Sí Entonces Eso está mal Porque Es un medicamento Es como una costumbre ya Es como una facilidad Lo comentas Ahora yo siempre pienso Que uno siempre es adicto a algo ¿No? Sí Siempre se Ahora estamos hablando de drogas Pero Al trabajo Al ejercicio físico Yo quería por ejemplo Al juego Al juego El adicto al juego La ludopatía La famosa ludopatía Que es terrible Yo hace años Tuve un adicto al juego Que me dijo Mire yo destruí mi familia Mi casa Terrible Mis negocios Y ya cuando no me quedaba Un centavo Que estaba en la miseria total Me sentaba En el cordón de la vereda Y jugaba a la chapa De los automóviles Que pasaban Los números Lo que tiene la ludopatía El juego estaba ahí A diferencia del adicto a la droga La ludopatía Termina con una fortuna Muy rápidamente La droga la va consumiendo De a poco Pero no te mata Eso me querés decir Sí, sí, sí No, no mata Porque termina Terminando con la familia Con el trabajo Puede provocar Un suicidio Suicidios Caso de suicidio Lo que yo quería decir En este caso Es que voy a pedir Urgentemente un ADN Para mi hijo Porque no fuma No toma cerveza Y de acuerdo Lo que está la doctora Los genes Quiero saber de quiénes son Tiene que ver también Mira Vos tenés Lo que es la base genética Y tenés lo que es El medio ambiente Entonces eso incide En la personalidad De un chico A lo mejor Vos tuviste Esos determinados genes Pero tuviste La compañera De una La compañía De una mujer La madre de tu hijo Claro que también Que hizo de filtro Que hizo De poro Para que ciertas cosas Yo creo más que nada En las compañías ¿No? En el entorno En las compañías Creo, sí, sí Pero el entorno Lo busca uno, Mirta Cuando uno Cuando uno está Está mal Yo contesto Muchísimos mails Yo No, no, no Yo contesto Muchísimos mails Por día La doctora lo sabe Porque muchos Se los tengo que trasladar A ella Porque tienen que ver Con la parte clínica Médica Yo nunca, nunca Perdón Es que te interrumpa Nunca nadie Jamás se me acercó A ofrecerme Pero nada Ni una pastilla De mi Es que no es así Y yo empecé a trabajar A los 14 años He estado en ambientes Bueno, normales Digamos Pero he estado en cine En teatro Televisión, radio En fin En esos ambientes A mí no me apreció Gente del ambiente Ah, no era gente del ambiente No, no, no Es más yo Casi no consumí No, no, de gente de la noche Pero no del espectáculo Cuando aparece la droga Que empezamos a tomar Conocimiento de la existencia Por lo menos Los de mi generación Se le indigaba la droga A la gente del tango Sí, sí Yo no lo quería decir Porque adoro el tango No, yo lo puedo decir Porque mi tío Fue el primer cantor Fue cantor de Aníbal Troil Fue el primer cantor De Pugliese Amadeo Mandarino Ah, Amadeo Mandarino Era buenísimo Era hermano de mi madre Y yo conocía ¿Es un mandarino De apellido materno? Mandarino de apellido materno De materno, mira Y se le indigaba a la gente Del tango y del juego Y del juego Hasta el punto Que parecía que jugar Era hipódromo Era como prohibido Yo me acuerdo Que mi papá Iba al hipódromo Pero iba al hipódromo Como un turfman Y guardaba el auto A una cuadra de casa Y esa cuadra En la que caminaba Después del hipódromo Escondía los prismáticos Porque ver a alguien Con prismáticos Por la calle Hacía que se pensara Mal de esa persona Era un burrero Como se decía Era un burrero Y el burrero tenía Todos los vicios La droga Venía todo emparentado Era otro Buenos Aires También Era otro Buenos Aires Más moralista quizás Vamos a hablar con Andrea Un momentito Sí, pobre ¿Te gustó este plato? Está muy riquísimo Bueno, y vos ¿Cómo fue tu caso? Esperá que Quiero informarle al público antes Andrea tiene 40 años Y pudo dejar la pasta base De cocaína Más conocida como Paco La droga Cuyo consumo Creció un 500% 500 Se escuchen bien Por ciento Desde 2001 Hace dos años que está en recuperación Y como tantas otras mujeres consumidoras Se sintió ignorada Invisible Y estigmatizada Por ser madre pobre Y por sobre todo mujer ¿Es así? Es así Tal cual Como conté en la revista ¿No? Es la vida La vida misma que me tocó ¿Cómo empezaste? Últimamente ¿Ya tenías hijos vos? Sí, ya tenía Tengo cinco Sí, tenés tres chicos grandes ¿No? Tengo tres chicos grandes Que están viviendo en Salta Les mando un besote Facundo Baltasar y Eliseo Tienen 20 19, 14 Y bueno ¿Cómo empecé? Mirá Si te vengo a decir Son muy casuales Muchas cosas ¿Entendés? Es una pelota de problemas Pero en realidad Fue un desequilibrio emocional Una depresión ¿Tuviste una depresión fuerte? Sí Muy fuerte Muy fuerte Y creo que lo que más me pesó Fue la separación De Del padre Del padre de los nenes Pero por los nenes Y de ahí fue un arrastre Y bueno Pero ¿Qué tal la conseguiste? Por la primera vez La fuiste a buscar Te la ofrecieron Cuando consumí Paco La realidad fue Que fue una curiosidad Por probarla Porque la cocaína En ese momento Estaba muy cara Y no llegaba con la plata Y el Paco Me lo daban Que estaba en Salta Y me lo daban No te miento Cinco pesos Y el vino ¿Por qué el Paco Tenía que ser una droga tan Y vino Y vino tomaba siempre Vino llegué a tomar O sea Se empezó con una droga legal Digamos Sí Si vamos al caso Creo que todos los tóxicos Llegás a probar Y los alternás Y los cambias Según la circunstancia Que estés en ese momento Con los pares Que uno mismo busca Porque cuando uno Está metido en las adicciones Más vale Te manejás según el ambiente Si vos te manejás Tenés un grupo de pares Que toman cocaína Y vas a tomar cocaína Si estás con los pares Que tomamos en vino Tomás vino Y además cuando quieren salir No les gusta No te dejan No, no te dejan Y el tema es que Uno mismo busca Los mismos pares Que te sentís cómoda Te sentís Es verdad que vos Te olvidaste a tu hija En un hotel Sí, es cierto La dejaste abandonada Es cierto Y llegó Llegó a ese punto Que me di cuenta ¿Quién era Luna? Luna que está acá Estaba Yo le digo a mi hijo mayor Que bueno Iban a Que vaya a buscarla Pero yo Ahí perdí Ahí perdí La razón del tiempo Y ahí me di cuenta Que ya Yo tenía un desequilibrio Tan grande Que dije Yo ya me estoy volviendo loca Porque cuando Volví al hotel No tenía nada Ahí me entero Que había intervenido El juez Que mi mamá La llamaron de Buenos Aires Que vaya a Salta A buscar a Luna Y me doy cuenta Que había pasado una semana Y había perdido todo ¿Una semana? Una semana Sí, sí, una semana Una semana Y no te bañabas ¿Cuánto tiempo Tienes que se bañabas? Y nada Y después de Salta Ahí fui a la puerta A la plaza Dormí al frente Estaba viviendo en un cario Porque ya no tenía nada Perdí todo ¿En la calle? ¿Dormías? Sí, en la calle Y ahí me decidí Poderme en la puerta De Betania Para pedir ayuda ¿Fuiste cartonero o no? Sí, acá en Buenos Aires Cuando volví a Buenos Aires Por suerte En Salta Con un desarrollo social O algo así Directamente me vieron Y me dieron el pasaje Volvente Porque en Betania No había posibilidades De beca Es muy reducido ¿Dónde te cobraban mucho Para un tratamiento? Y desde Betania Estaban de 3.000 a 5.000 pesos Los tratamientos Pero estabas viviendo en la calle ¿Cómo? Y bueno Pero lo que pasa Es que yo no era No era salteña Entonces Las becas son muy reducidas Mucha lista de espera Porque no hay muchos lugares A donde hay Y no hay No hay Y hay un descontento muy grande Perdón Le decía yo a la doctora De la juventud adicta Con los lugares Donde van a visitar Para tratar de curarse Es decir Yo no puedo creer Que le den de alta A chicos Que estaban internados Y al rato Los chicos salgan Y vuelvan A lo de ellos Porque no pueden No están curados No hay una política De salud pública Seria En relación a las adicciones Si coincidimos todos Que la adicción Dijeron para despenalizar La droga Que el adicto Debe ser considerado Un enfermo Bárbaro Coincidimos en esa parte ¿Dónde existen Los servicios de adicciones A los hospitales públicos? ¿Qué hospitales públicos Conocen con servicios De adicciones? ¿Y obra social? No hay Entonces Si vos tuvieras Alguien Que antes Se pone a pensar Si yo sé Que tengo una enfermedad Creciente Es política de salud pública Planificación estratégica En salud Y dice ¿Y los hospitales No tratan un drogadicto? No Y si lo internan Por un cuadro de intoxicación A los dos días Lo dan de alta Tranquilamente Una vez que también vuelve Si vos tuvieras Un sistema de salud Esto es importante Y aunque sea Que copien lo que se hace En el mundo Porque no hay Camas en los hospitales Para atender adictos Llega alguien intoxicado El fin de semana Te lo ha dicho Carlos Damín El jefe de toxicología De Fernández Que la sala de Fernández Que tienen preparada Para los adictos Está cerrada Entonces No existe Ni carreras de adicciones Que sea pública Creo que hay una sola en Salta Sino que pertenece A la Universidad de El Salvador Es decir Si vos querés ser médico Especialista en adicciones Tenés que pagar No existe cátedra de adicciones En las facultades de medicina O sea Tenemos un vicio De formación De médicos Que no diagnostican Tempranamente el problema Porque yo hago Tarea preventiva Pero cuando mamá Descubre La mamá descubre El cigarrillo de marihuana Con un chico Le voy a preguntar al médico Y el médico no sabe Porque lo que pasa Es que habría que hacer Un curso para padres También Mariana Habría que hacer Un curso para padres Porque los padres De mi generación Son muchos Los que no saben Nada Absolutamente nada De cómo tratar el tema Para con un hijo No saben No saben Hoy habría que empezar El curso para padres Desde que la mamá Está embarazada Disculpa Hay muchos padres Como le ha sucedido Que empiezan a consumir Grandes Porque por lo que estamos Estamos hablando Estamos hablando De todos los problemas Y yendo un poco A la obra de Escoria Que lo que trata Son 10 actores Que en su momento Por distintas cosas Fueron tan reconocidos Y qué es lo que les pasó En todos estos años Y cómo han logrado Salir adelante Cada uno Haciendo distintas cosas Esto a los actores Los conmueve mucho A los productores A los directores Pero la cantidad de gente Que cuando termina El espectáculo Nos viene a cada uno De nosotros Depende con quién Se haya identificado más A decirme Yo estoy trabajando De remiserio Como Willy Rubano Pero fui director De banco Este Yo en realidad Soy artesano Pero estoy trabajando En un local En el once De vendedor Este Todo este tipo de gente En estas últimas décadas Que el Estado Porque no vamos hablando De gobiernos Han pasado y pasarán Que no han tenido No han tenido políticas De Estado Para salvaguardar Al ser humano No solamente Con la salud Con su dignidad De Sinaresa Me han hablado bien Por lo menos En los mails Los chicos Los que mejor me han hablado Además Andrea Cuenta en su historia Que a ella le dan Una beca de Sedronar Y conseguí la beca De Sedronar Que bueno Gracias a eso Pude hacer el tratamiento Cosa que también Tarda mucho Porque es mucha burocracia De que el tema Que te hacen esperar mucho Entonces para una persona Que está viviendo en la calle Esperar tres días A que te vea un médico En esos tres días Tardás Obviamente Que yo esa tercera cita Demoré Porque ya estaba Con la cabeza rota O me peleaba con alguien O estaba más pasada De droga Entonces Pero yo me insistí ¿Y quién te vendía la droga? ¿Quién te vende la droga? Y estando en la calle Tenés mucha familia Pero no se la renuncia Mira esta persona La vende ¿Cómo has anunciado Que te va de comer? Para ese momento Cuando uno está en ese estado La droga es la comida Mirta Entonces no podemos denunciar A quien nos trae la comida Porque si no vamos a sentir hambre ¿Es un familiar tuyo? No Tus hijos grandes Pero igual Se los ves a los chicos En la neve No pero hoy es una historia Que cuando tiran la manito Le están dando un papelito Estando en la calle Es mucho más fácil Viviendo en la calle ¿No? Es más fácil de consumir De lo que quieras De lo que quieras Porque estás en la Pasas y estás en la pesca ¿Cómo se termina con esto? ¿Cómo se termina con esto? ¿Cómo se termina con esto? Se termina muy fácil Muy fácil No, para nada Poniendo mucha voluntad ¿Por qué no se escucha bien acá? Por favor Algo que decía Andrea Que dijiste Se sentía invisible Los tres regalos Para prevenir Que los papás Les podemos dar a nuestros hijos Los que tenemos que darle Todos los días Es Tres necesidades Que tenemos todos los seres humanos Ser mirados Ser oídos Y ser acariciados Todos los días Necesitamos dar Esos tres regalos Porque entonces La persona Viste el avión Que lo presurizan Lo llenan de presión Para que la presión En los aires No lo destruya Necesitamos presurizar Nuestra estima Y necesitamos Sentirnos mirados Oídos Y acariciados Eso nos va a dar Más fuerza Claro Más fuerza interior Para enfrentarnos Pero hay una cuestión De carácter Hay como una debilidad De carácter Totalmente Estoy muy de acuerdo Con lo que dice la doctora Porque yo vengo de una familia Con distintos tipos Lo que hay es una baja De mi papá De tu padre Probablemente sería drogadicto Alcohólico era sin lugar a dudas A tiempo Porque sigue con todo lo que Esa enfermedad Que altera la conducta Hay un gran estigma Vos fijate que cuando Se escucha decir la palabra Drogadicto No es como A vos no se te ocurriría Decirle a alguien Callate infartadito O canceroso O canceroso Pero decir Callate adicto O descalificar Por una enfermedad No es ni siquiera adicto Drogadicto Que fue la palabra Drogón O con el tema O con el tema De SIDA Se sigue estigmatizando A tal punto Que el gran problema El padre No tiene que saber medicina Para atender a un hijo Es padre de ciertas cosas Se da cuenta Vos podés no ser médico Pero cuando a tu chico Le duele la panza Vos automáticamente Lo llevas al médico Cuando vos ¿Por qué? Porque pensás Que puede tener una apendicitis Una peritonitis Cuando a tu chico Le descubrís un porro Decís ¿Qué va a decir la vecina? Porque es una enfermedad Vergonzante Entonces no se recurre A la consulta temprana No, pero debe paralizar También Eso produce La coadicción Que la familia Pasa a ser coadicto Del hijo Es decir Por ocultar Pero paraliza también No sabés que rumbo tomar Sí, precisamente Mirta Yo hace unos años Presenté un proyecto Mirá, perdóname Acordó de lo que me estabas contando Sí, por favor Daniel Tiner Mi marido Hizo una obra famosa Que se llama Mujer Sí Que fue fantástica En el teatro argentino Juntamente con Alejandro Romay Y muchos de los chicos Se drogaban con marihuana Y lo llamaban a Daniel Yo me acuerdo Tipo 3, 4 de la mañana A las comisarías Diciendo Mire, señor Tiner Que hemos detenido Sigue la ayuda Por eso El verdadero amor Él dijo que lo salvó su hijo Sí A mí me salvaron mis hijos Pero antes de tenerlos Porque yo Cuando quise formar una familia Fue cuando tomé conciencia Que tenía que ser una persona sana Porque quería tener hijos Y que en este estado Yo no puedo crear Y en qué los he perjudicado En vuestras carreras A vos te he perjudicado Totalmente Yo no solo la carrera En la familia En las relaciones sociales En la parte económica En todo El que dirán influye El estigma sí Es terrible El estigma no se lo ahorra más nadie Pero últimamente Yo te he escuchado En varios programas de televisión Y hablando muy bien Y bueno Bueno, yo estoy dando charlas Por el interior Y hablando contra la droga Porque hay gente que cree Que cree como yo cuento las cosas Te creen a vos Yo digo que Basta de versos De la batalla contra el narcotráfico La batalla contra el narcotráfico Es una batalla Totalmente perdida Hace años La única batalla Que nosotros podemos ganar Es la batalla familiar Sí Donde el padre Tiene que ponerse El uniforme de general Y los soldados Son los hijos Ese es el ejército Que el padre Tiene que manejar Y es la batalla Que podemos ganar ¿Tus hijos te vieron drogado Alguna vez? Bueno, pero no Lo notaron Yo nunca me había estado La única vez Que yo estuve muy muy mal Fue cuando fui a la comunión De mi hijo Ah, eso me lo contaste Que venía de noches Hace años me lo contaste Y no quise fallar Y fui tratando de disimular Lo más posible Fíjate como dijo Él que no le daba la llave Sí Y vos comentaste en un momento Y vos también Que no es que la droga Te obligue a hacer cosas Por ejemplo A delinquir O hacer determinadas cosas Yo en el tiempo Me lo ve Jamás hice Disculparme la expresión Ni festicholas Ni nada por el estilo O sea Por ahí tomaba sola En mi casa O en reuniones Y vos cuando ya estaba mal Tomaba sola Porque no te gustan Las festicholas Entonces no es que te lleva De verdad A hacer cosas Que vos no tengas Te potencia lo que te gusta Te potencia lo que te gusta Entonces ahí vamos bien Sí Pero el amor El amor Por ejemplo Pero sexualmente El hombre Disminuye En la mayoría de los casos En la mayoría de los casos Sí En su función Uno de los tres elementos Está la doctora acá Que no me lo pueden decir Fundamentales Que tendría que sucederle Es la falta de sueño No poder dormir No tener sexo Y no tener hambre Ahora Hay excepciones Hay casos En que las cosas Las tres cosas no sucedan Tengo que ir a una pausa Me están pidiendo Doctora Mariana Después ya no Yo no 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 Que te exacera Al principio sí Aumenta la lívida La lívida y no crece La lívida y no crece Al principio se me inminuía Yo pensé Leído por ahí Por ahí Hay una disociación Entre cuerpo Hay una disociación Entre cuerpo y mente Al principio te divieres Que te hace tener La independencia Es una vida irreal Totalmente Al hombre Lo potencia más sexualmente Hay un diálogo ficticio Que yo tengo pensado Es la mente Que le dice al cuerpo Dale, dale Y el cuerpo le dice Dale vos Yo no puedo más Es decir Hay una disociación Entre cuerpo y mente Bueno Tengo unos mensajitos Doctora Tengo que ir a la pausa Doctora Mariana Lestelie Mi marido consumía cocaína Desde hace un mes Está haciendo Un tratamiento psicológico A la noche No puede dormir Transpira mucho Y está muy nervioso Claro ¿Qué tratamiento puede hacer? Pregunta la señora Pamela de Rosario Y le deja un teléfono Bueno La voy a llamar después Un beso Pamela Y los tratamientos Las enfermedades Llevan tiempo En producirse Y llevan tiempo En tratarse Lamentablemente Los médicos No curamos nada ¿Cómo? Los médicos No curamos nada ¿Sí? Bajamos los síntomas No Hay pocas enfermedades Sacando algunas cosas Que son quirúrgicas Y algunas enfermedades Que responden a antibióticos La mayoría La hipertensión arterial No la podemos curar La diabetes No la podemos curar Las adicciones Tampoco Las podemos curar Las controlamos ¿Qué me dice? Que no curan Los médicos Los médicos Ayudamos a controlar Las enfermedades Pero curar No curamos Es más Está prohibido por ley Prometerle la curación A alguien Bueno Pero administrar Un medicamento Y a ese paciente Te puede dar una dieta Con un impertenso Una forma de manejarte Para un adicto Pero si vos no lo haces No existe la pastillita mágica Las enfermedades crónicas Las controlamos No las tratamos No tenemos cura Sacando algunas cosas puntuales Me ha sorprendido Por lo que me ha dicho Me ha sorprendido Tengo que ir a la pausa Bernardo Estabateas Bien griego Estabateas Sus libros me ayudaron A poder seguir soñando Quisiera comunicarme Con usted María Elena De Lanús Y te deja un teléfono Gracias Cómo se han vendido Tus libros Han andado bien Y tu mujer también Son vendedores Lo hacen muy bien Esperá que tengo acá El otro libro Que se llama Autoboycott Uno se autoboycott Ahora me vas a hablar Sobre el tema Puedo hablar un poquito Mirta con Andrea Le dejo un beso muy grande Natalia de San Lorenzo Santa Fe Gracias Natalia Un besito Bernardo Estabateas Leí sus libros Y me ayudaron mucho Usted es un hombre Con una gran luz Dice Cristina de Tablado Mira que lindos mensajes Es mi tía Le dije Gracias Muy amable Y dan charlas ustedes ¿No es cierto? Damos charlas ¿Diariamente? Diariamente Sí Yo veo los avisos Sí, sí Hoy estoy en Caseros Mañana en San Fernando Los jueves estamos por el gobierno de la ciudad Por el Ministerio de Cultura Estamos dando charlas en los barrios también Y vos sabés que nos curamos hablando La palabra nos cura Y cuando uno puede expresar y sacar Empieza a sanarse interiormente Yo doy el ejemplo del vaso Vaso puede pesar 40 gramos Cualquiera de nosotros lo puede tener Pero si yo te digo Bueno, tenelo dos horas Entonces No es lo que pesa el problema Es cuánto tiempo lo tenemos dentro Entonces podemos Necesitamos aprender A sacar los problemas En los pares Sacárselos a Dios también Y no guardarnos nada Porque todo lo que nos guardamos Lo encapsulamos Lo mandamos al cuerpo Y nos enfermamos Entonces Hay que decirlo Hay que exteriorizarlo Hay que exteriorizarlo Hay que ponerlo en palabras Sin negar lo que nos pasa Por ejemplo Yo discuto con alguien Me peleo Y le tengo que decir Mirá, me hiciste tal cosa Eso me dolió No vuelvas a repetirlo ¿Por qué lo hiciste? Claro, tenés que decirle Me produjo dolor Hay que decirle a la gente Cuando uno le produce dolor No agredir Decirle A mí me molestó tal cosa ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que poner las palabras En el hacer Que nos molesta del otro Y no en el ser Si yo le digo a ella Vos sos una tonto Ella me va a agredir Porque se sintió Por un instinto de supervivencia Se sintió tocada en su ser Pero si yo le digo A mí me molestó tal conducta Entonces ponemos las palabras En las situaciones Sin agredirnos Ahí se puede dar el diálogo En la televisión Que se discute tanto ahora Se dicen cosas horribles Claro Se dice Que me dijo Que le contesta a la otra Son terribles Porque Corte urgente Si lo buscan también Corte urgente Yo estoy tan estudiando Tan estudiando Con la mesa Que me encantan Estos temas Porque quiero que sepan Que yo no Repito No quería solamente Una adicción a drogas Y demás Sino todo tipo de adicciones Yo hoy pensaba ¿A qué puedo ser adicta? Y yo descubría Que soy adicta ¿A ser? Al trabajo ¿Al trabajo? ¿A ser adicta? Sí Se nota Se nota Desde afuera se nota Y tampoco es bueno eso No se puede vivir Tan pendiente del trabajo ¿Eh? Porque yo noto Que me hace bien Salir Viajar Ah no Sí Algunas adicciones Se disfruta Todos disfrutan Con las adicciones No Ser adicto Ahí discrepo un poco Porque ser adicto Cuando llegas a ser adicto Por definición médica Es que toda tu vida Gira en torno a esa adicción ¿Sí vos? Pero discúlpeme También se confunde Porque por ejemplo Yo pensé Ser adicta a la comida No lo corto Porque a mí me gusta comer Pero que te dé placer una cosa No significa que seas adicto A mí me gusta comer Si toda tu vida pasara por la comida Yo como poco Porque soy hija de españoles Y tengo tendencia a engordar Claro Bueno entonces no hay adicción Es placer de comer Pero no la adicción Claro La adicción es cuando Porque si tuviera adicción No lo haría a la mañana A la tarde Claro Y romperías todas tus relaciones Tendrías que dejar de estar con tu familia De disfrutar de tus nietos De disfrutar de tus bisnietos De ir al teatro Cuando uno es dependiente de algo Deja de hacer En función de esa dependencia Se es adicto al éxito también A mí me gusta el éxito Se es adicto al deporte también Al deporte Al deporte La gente que hace muso Es cierto Bueno vamos a la pausa Corte urgente Si ya vamos Ya vamos A la pausa señores Si volvemos enseguida Ustedes son fantásticos Sí la verdad Doctora Usted quiere agradecer a quien Por su ropa Que le contaba recién Que no usa pantalón Hace cuánto No que uso siempre pantalón Que uso siempre Y hoy viene vestido Porque vivo O de ambos De Ginny Remera A Bibi Lalane De Olavarría Que se ocupó De darme toda la ropita Vestidita Bibi Precioso Yo la vi Y pensar que yo me curé solo Habiendo una persona Que se dedicaba a los adictos Me miró las piernas Me miró las piernas Baja a comprar cigarrillos Y quiere tener sexo Con la cigarrera Esas son obsesiones Son distintos tipos De enfermedades No es lo mismo La adicción Que la obsesión Se decía que tenía Michael Douglas ¿La adicción con el vicio Se confunde? Michael Douglas Michael Douglas Se decía que tenía Y es verdad Parece que sí Bueno Una buena excusa Se puso un nombre Pero es terrible Porque no pueden contenerse No pueden ni siquiera Contenerse con la hija De un amigo Con la esposa De un amigo Con nadie Instantáneamente Lo intentan Bueno Eso ya Con la mujer De un amigo Tampoco Pero lo intentan Yo pregunté una cosa Que si se confunde La adicción Con el vicio También Pero en este caso Son personas Que son como muy impulsivas Cuando yo era chica Se se hace un vicioso Si no necesariamente adicto Bueno ¿No nos querés mostrar tu ropa? Si por favor Porque aparte Tengo la sorpresita Ahí está Bueno Vos rapidito Con la ropa Y con esto Vení Ahí, ahí Quédate Ahí, ahí No, no Pero vení Ah, no Ah Ay, no Por alto No quiere estar Ahí está La barro Mirá Los dos Mirá Ella porque trabaja Conmigo en el teatro La saca Ella es Saya Que trabaja Conmigo en el teatro Por eso Vino como actriz Entonces está Y esta porque Esa es la raza Que estoy criando Y este es un campeón Ya quince veces Mejor raza En quince exposiciones ¿Qué raza? Eso no entiendo Esto es un maltés Ah, un maltés Y esta es una caniche Ah, qué lindo Ella es la que trabaja Conmigo Que va a cocodrilo Ah Ahí está Lo tenía que mostrar A los Esa cabaretera Esa cabaretera Y la ropita Le tengo que agradecer Los zapatitos Alto noturno Que también vinieron Otra vez Sí, sí Mirá, por favor Se sigue Pablo Quieren regalarte A vos tu zapatito Vení acá Venís allí Vení Dale, dale, dale Que quiere regalarte los zapatos Bueno, muchas gracias Y Magallé Que me dice el vestidito este Juana Juana Cruz Que además me dice el vestido En honor Al reloj que vos me regalas Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Y quién te peinó? ¿Quién te maquilló? Acá en el canal Acá en el canal Bueno, los perritos ahí están Qué preciosos son ¿Viste? Una preciosura los dos Vení Vení Ay, qué lindo Venga, mi amor Vení Mirá lo que dice Ay, qué lindo Él es Se llama Ona Noa 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 de Teneretza Que es Noa de ternura Ah Mirá lo que dice Precioso Una bella ¿Maltés este? Este es un maltés 15 veces campeón De exposición De maltés Y como mejor de razas ¿Es machito? Es machito Es el novio de las mías Ah Porque yo tengo Maltés, escaniches El náuzer miniatura Ovejeros belgas Y los de guayla ¿Vos vendés esto? Yo vivo de esto Ah Esto es una de las cosas De las que hablo en el espectáculo Yo sabía antes Hablas de esto Bueno, ahora Entregá el perrito y Vaya mi vida Vaya Por eso tengo que Gracias Lala Te hace gracia con ternura Me inspira Mucha ternura Por eso tenía que pasar Chivo en los perros Porque vende De eso vivimos Vendo y también Tengo un pensionado de perros ¿Ah sí? Claro Yo vivo en Hudson Donde hay muchísimos countries Pero vos no estabas en el trueque ¿No hacías? Sí, hace muchos años Ah, yo me acuerdo de eso Claro Ayudé muchísimo Yo también vivía en el trueque Hace muchos años Y era bárbaro ¿Sí? Era bárbaro Bueno, contame un poquito Cortito porque tengo poco tiempo No, no hago así porque tengo un reloj allá Me estoy fijando Ya voy, ya voy Es lo de Lo del teatro Escoria Bueno, primero bueno Salgo con la perrita Que es en los finales Ya del espectáculo Donde la gente Se emociona mucho Y donde realmente Yo misma me emociono Al decirlo Porque después de tantos años Yo empecé en el 78 Sí Y he hecho algunas cosas En teatro últimamente Que no fueron reconocidas Comercialmente Entonces que grandes críticos En los cuales realmente Yo confío Y pares O un diario importante O varios diarios importantes Pongan No se puede perder El trabajo dramático De Noemi Allen O hemos descubierto Una actriz Por eso hablaba La discriminación ¿No? Una crítica muy buena Este Nadie nace protagonista Ni sabiendo hacer todo Como así como Se años que no puedo Ni quiero volver a hacer Lo que hice En este espectáculo La gente me ve haciendo Aquello que sabe Que yo hago Y que le ha divertido Toda su vida Porque arrancar Una sonrisa es maravilloso Pero me ven cantar La gallina turuleca Como me ven contar Cosas de mi vida Y a cada uno de nosotros Hay mucho de autobiográfico ¿No? En tu personaje Totalmente Totalmente Es como realmente Desnudarse Bueno, tienen que ir a ver Escoria Tienen que ir a verlo Están en el teatro Teatro del Pueblo En Diagonal En Diagonal En Diagonal al 900 Pido por favor Que reserve las entradas Con anticipación O pasen antes Porque de verdad Gracias a Dios Estamos llenando Las localidades Se hacen dos funciones Los viernes Dos los sábados Empezamos con uno Los sábados Ya tenemos dos Los viernes Y dos los sábados Pero el teatro Es muy chiquito Entre 70 personas Nada más Es muy chico Es precioso Porque tenemos a la gente Al lado ¿Qué pasa a una sala más grande? Le decimos a Carlitos Rottenberg Le decimos Estaría bueno Porque tampoco Es para una sala Muy grande Pero un poquito más Un poquito más Pero somos diez delencos Están en cooperativa Entonces Willy Ruano Héctor Fernández Rubio Que te acabo de decir Que te manda el beso Y el agradecimiento Las blancas palomitas Por las blancas palomitas Julieta Magaña Cristina Tejedor Gogo Rojo Gogo Rojo Que está estupenda Luchadora de cáncer Una gran luchadora Paola Papini La Herriera La dirección de Escoria Más los asistentes Porque hay mucha luz Hay mucho sonido Hay muchas cosas Bueno vayan a verla Vengan Vengan Estamos viernes Y sábados 21 y 23 Vos me prometiste Ya estoy yendo Ya estoy yendo Son actores que han conocido El lado B de la fama Totalmente Totalmente Y además todos han tenido Su gran oportunidad Todos Claro Qué ingrato es nuestro ambiente A veces Con sus actores Qué ingrato Con todo Por eso te decían De Mirda Que también viene El que fue director de banco Viste presidente de banco Y ahora está de remisero Digamos La vida Es una ala más de la vida Pero alguna gente Que dice Alguien dijo Creo que fue Enrique Pinte Que le encantó Que dijo Que es deliciosamente cruel Sí Enrique fue Enrique Sí Pero yo lo veo Como un canto de esperanza Como que igual Bueno Hay que buscarse Bueno chicos Si están en un escenario Que ya a ustedes Les da mucho placer Y bueno Les gusta Y dame un poco de plata Mira a plátanos Con el viático Nada más que tengo De justo Me da un placer Porque están en un teatro chico Son muchos Y bueno Van a llenar igual Sí Además cobramos 40 pesos la entrada Un regalo Sí Bueno Estos son unos vouchers Para ustedes Todos los findes son largos Adrián Para vos Para Chajarí Ay que precioso La subsecretaria de turismo En la provincia de Entre Ríos Los invita a ustedes A pasar un fin de semana Exclusivo con su familia En la ciudad de Chajarí Muchas gracias Y el señor El arquitecto Adrián Estur Que me vino a saludar El otro día Muchas gracias Cuando estuve en Victoria Bernardo Esto es para vos querido Muchas gracias ¿Dónde tenés hoy Tu conferencia me dijiste? Hoy estoy En Caseros En Caseros Mañana en San Fernando No recuerdo La dirección Está bien Ay donde está Lo que me diste Me lo llevaron Ay son terribles Me llevan todo Chicos no me hagan esto No me gusta Ah me lo pusieron allá Anderita Noemí esto es para vos Gracias Conojo a Chajarí La pasé bárbara Hace unos años Y te quiero decir Ya que hablamos del interior ¿Qué habrá pasado Don Chajarí? Que no quiero ver ¿Qué habrá pasado? No fui con mi ex Con mi ex Y nos lo vamos a nombrar ¿Cómo estás? Estás mal ¿no? Muy mal Muy mal ¿Pero te estás divorciando? No estoy divorciada hace un montón Estoy muy mal Porque no veo a los chicos Ah no veo a tus hijos No no veo A la nena no la vi en dos años La doctora que no se olvide Promocionar su libro Que si lo iba a decir justo Sí perdón Ya te lo dejo decir Pero que quiero avisar Que vamos a estar con Escoria Ya la gente que nos viene a ver Ya tenemos Mendoza Salta Jujuy Córdoba Y ahora viene un señor de Miramar Y ya nos quiere llevar Así que va a haber un tiempito Donde también vamos a andar Hagan la costa Hagan el verano Hagan la costa Que va a andar muy bien Somos muchos para nosotros Yo no me quiero quedar acá Y disfrutar de la casita ¿Qué va a promocionar? No lo estoy escribiendo Así que no es todavía Y usted está en uno de los capítulos ¿Cómo que esto? Usted está como la diva de los almuerzos No, estoy escribiendo un capítulo Que se llama La historia clínica de los famosos Todos los datos públicos Que sabemos Sí De la salud de los famosos Porque cuando un famoso Cuenta lo que le pasa Claro Como cuentan ustedes hoy Como viene Andrea A contar su historia Cuando su estado de salud Se hace público Modifica la conducta de la gente Y se busca antes La consulta con el médico Tu padre fue el que dijo La famosa frase Del nariguetazo Sí En la Cámara de Diputados En el Parlamento Cuánta razón tenía Hace 15 años atrás Más un diputado Va a los baños A darse un nariguetazo Me acuerdo ¿Hace cuántos años de eso? 15 15 años Tuvo mi programa Varias veces Quedó un libro Sí Sí Lo sacaron después Lo echaron Andrea Te estás tratando ¿Dónde? En dos palabras Mi querida Sigo en la comunidad De vida y familia Que bueno Les mando un beso Que por primera vez Los dejan mirar la tela Almorzando Porque no se puede Y sigo con las terapias No No se puede Se miran nada más Que los fines de semana Pero bueno Hoy una excepción Así que les mando un beso A la comunidad Y sigo con las terapias Los sábados Hago los grupos De reinserción social Que nos juntamos Todos los chicos Que tenemos el alta Los viernes voy a Fonja Que estoy haciendo Un curso de operadores Y sigo la rehabilitación Así Y bueno Y hago una convocatoria Porque quieren cerrarse Dronar Lamentablemente Hay un problema Político Interno Que el 4 de noviembre A las 11 de la mañana Hacemos la marcha Apoyar Que sigan existiendo Las becas Y que bueno Que nos sigan ayudando Porque es una manera También de que los chicos Que no tengan recursos Puedan ir La política Todos se arruinan Se desvirtúa mucho Se destruye todo Bueno Los invito a pasar al living Y le iba a preguntar Si es adicto al internet También ¿no Bernardo? Claro Al internet En realidad A los remedios Hay gente que es adicta A los remedios El adicto es el mismo Cambia el objeto de adicción Y uno puede ser adicto A cualquier cosa No es así La inseguridad interior Bueno yo le digo Al pueblo argentino A las compradoras Que sean adictos Que sean adictos A la chiquile grande Por el lindo programa Muchas gracias Si hemos sido útil A una persona Con una Ya debemos estar contentos Y satisfechos Estamos tomando Café Cabral Es la planta de café Riquísimo Como siempre Tengo regalos para ustedes Productos Cabrales Y relojes Montreal Que aquí están Mire ya mismo Se los voy a entregar No tengo tiempo Estoy sobre la hora Y Bernardo Stamateas Me ha hecho llegar Estos audios Son audios coleccionables Emociones lastimadas El duelo Y parejas exitosas Gracias Mirta ¿A qué sos adicto vos? Yo soy adicto a la lectura ¿A la lectura? Me encanta leer Me desestresa Me encanta leer Soy muy curioso Y bueno Cuando me engancho con un tema Voy investigando Es mi pasión Bueno Muchísimas gracias Doctora Ha sido un placer Un cariño a todo La barría Y a Delfina A ver No póngase de pie Miren la figura que tiene Miren la figura que tiene Miren Vuestro vestidito Venga acá Venga acá A ver Nos estamos yendo ¿A dónde estoy? No tiene media Y hago deporte La vida en el interior Y está solita Doctora Estoy solita No hay ninguno Ni barriense ahí Que No me haga hablar Bueno Muchas gracias Bernardo Muchas gracias También yo estoy por sacar el libro Con mis 50 mejores anécdotas De los años 80 Me querías leer algo No tuve tiempo No importa Ya va a llegar el momento O mil perdón Pero al contrario de la doctora En mi libro No figura usted Gracias mi querido Facha No por favor No es mi amorosa Gracias por tu encanto Por tu simpatía Y por así Por tu maravillosa vida Que en el fondo Ha sido maravillosa Seguro Porque ha superado todo Todo Sin lugar a dudas Soy lo que soy Gracias a la vida Gracias querida Estamos a tu disposición Andrea Gracias a ustedes Por invitarme Y bueno Un mensaje a todos los chicos Que el tratamiento Es muy difícil Pero no imposible Se puede salir del infierno Hay que poner mucha voluntad Y sobre todo Ser honesto Con uno mismo Y bueno Decir la verdad Y tomar conciencia De que uno está enfermo Y pedir ayuda Constantemente Y se puede Y se puede Bueno Estoy a la disposición De cualquier chico Muy bien Muy bien Andrea Muchas gracias querida Salimos adelante Yo te veo también Que me cuesta creer La vida que has tenido Y yo te digo Que Te veo también físicamente No lloro de la emoción Porque estoy ahí Pero fue un trabajo mío De salir adelante Golpear puertas Porque me decían Bueno Sentate Esperá Ya te van a atender Y no Golpeé Golpeé Asistente social Fui para todos lados Y abrir el camino Para los que están Saliendo de alta hora Que pueden tener Una ayuda también Muchas gracias querida Otra vez Muchas gracias a todos Y recuerden Lo que no es Puede llegar a ser Como te ven Te tratan Y si te ven mal Te maltratan Hasta mañana Una y media por América Aquí los espero